Hola muchachones sean bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal Se que estan full full temprano son como las 5 y 5 de la mañana Pero no voy a estar ocupado hoy Así que me toca subir la informacion pero muy muy temprano Voy a gastar unos diamaticos en el evento deseo de batalla Así que vamos a eso Recuerden que también esta hoy el evento recarga para tener a este personaje killer Creo que se llama así Ahorita lo vemos bien Y como les decía vamos a gastarnos unos diamaticos acá A ver si hay un epicardo truco en el evento deseo de batalla Pero también no olvides que ya esta la incubadora que es puro camote Y en el día de hoy por jugar una partida vas a tener las alas delta totalmente gratis Recuerden que también va a haber nuevo código en el día de hoy Se lo voy a estar subiendo apenas tenga el tiempo Que mas que mas Venga chip acá Y listo así que Vamos a obtener estas recompensas Este es un poco de camote que hay por acá Nos venimos por acá Buscamos el evento Aquí Y vamos a eso Así que vamos a ver que nos sale en el día de hoy Vamos a empezar con Mi recomendación es Un tiro de 20 Y así sucesivamente Como siempre camote Uno aquí Y me dieron este mote Que en realidad no lo tenía Y mucho camote Uno de 20 Severa estafa Que te vas a llevar Compañero Mucho pero mucho camote Muchachones Como se dieron de cuenta No es nada fácil de obtener Así que Crash Espero les haya esta épica información Que les traen el día de hoy Y nos estaremos viendo ahorita Más tarde con más información Hasta la próxima Bye bye ¿Y qué pensaron? Que no ibas a Que no ibas a ir con la segunda parte Pues si Crash Como les dicen Como yo les dije pues Hoy es el día del niño Y vamos a obtener Este es el evento de recarga El día del niño Que está Más o menos Venga chepacana Fotito por acá Ok Hoy tenemos esto Hoy tenemos esto Y ya tenemos el Épico personaje Aquí le tomamos esto Hoy lo regalan Este camote Esto Esto Y listo Así que El personaje Pues obviamente Está por acá Venga chepar acá Donde está Colección No Personaje Quiero que está Ok Donde está ese crack Donde está ese Cabeza de papaya Aquí está Aquí está Se supone que Libera una onda De los sonólicos Hacia adelante Para dañar las paredes Por cinco segundos Esa es su habilidad Así que Ya la vieron Clash Seguimos con Los regalos Del día de hoy Bien niños Corren Encontra Compartir Encuentro Decompensas Nuestra iniciar Nuestra iniciar sesión Listo Si muchachones No le inviertan Gran estafa Que te vas a llevar Mil diamantes Y no hubo Absolutamente Nada Gracias Así que Espero les haya Esta información Que les traje Ahora si Ya no le invierto Más Porque Esto es Una severa Estafa Así que Hasta la próxima Bye bye